Hola mis amigos, amigos Zahid de Russia, que tal, como amanecimos, amigos desde Corea, ¿cómo están? Hoy lunes, aquí estamos, listos y dispuestos para trabajar con este muchacho que nos tiene encantados. Así amanecemos el día de hoy con todo el ánimo para trabajar después de haber relajado este fin de semana. Hicimos algunas cosas para estar relajados y activos para empezar. Pues volvimos aquí a los higos y ya le di vuelta aquí a los higos. Hicimos, está la planta cada día más grande y miren, miren lo que llevo aquí en la mano. ¡Ay Dios santo! Veinticuatro horas y más y están para chuparse los dedos. ¡Qué delicia estar cortando higos! Y miren, este ya se lo comieron los pájaros. Ya ni para qué. O sea, como quiera, pues, tienen hambre y para eso son las frutas también, para que las disfruten. Este, ahí está otro, o sea, también ya le llegaron. Hay mucho nuevo. Ahí vienen bastantes. O sea, hay que estar pendientes, pendientes para que no nos los ganen los pájaros. Pero, ok, bendito sea Dios, tenemos fruta para comer. Y están deliciosos. ¿Gustan? Bien. Qué ricos están. ¿Qué tal, mis amigos? Buenos días. Aquí andamos en... Estas muchachas me andan ayudando aquí. Andamos limpiando, limpiando con el asadón. Haciendo brazos. Y, pues, no queda de otra más que darle duro y chupido aquí. Las muchachas aquí no me dejan. Pero aquí andamos. Miren. Estudando la gota gorda. Pero, bueno, aquí estamos. Disfrutando el día. Con el gusto de siempre. Andamos con el... Con el asadón. Y las muchachas aquí alrededor haciendo amebuya. Así que... Continuamos y seguimos. Con el estúdio. Entonces, ya tan tieto. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué se imaginan que estoy haciendo? ¡Suscríbete! ¡Me estoy divirtiendo! ¡Eso es divertirse! ¡Eso es pasar mi tiempo divertido! ¡Estoy jugando! Me la estoy pasando muy chévere Como dicen por ahí Esto es Vivir tranquilo Vivir calmado Vivir con gusto Vivir con gusto Estoy aquí con esta maquina Lejando la madera Lejando la madera Lejando la madera Miren lo que hice Como si anduviera todavía en la obra civil Allá en el campo Así como anda Quique Arenas Moviendo máquinas Aquí hay dos, cuatro, cinco máquinas Para mover Y eso hay para estar divirtiéndome Haciendo algo Ahí Ahí nomás para Para no decir que estoy dióquis Me la disfruto muy bien Espero que ustedes igual amigos Feliz día Pues si mis amigos Miren Había hecho una maqueta De construcción de obra civil En En 2015 Y la tenía aquí En el garaje Pero ya Se echó a perder Con el tiempo Y todo Miren Ahora lo que hizo No se cae Toda la maquinaria Que se usa regularmente En la construcción de carreteras Haciendo la zanja El trascabo Para meter Las paipas Para jugar Un ratito Así es mis amigos Muy bonito jueves El día de hoy Me agrada Un ratito 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 Un ratito